Bueno Demián, me toca hacerte una pregunta que hacemos a todos los entrevistados por lo cual nosotros nos hemos reunido hace un tiempo ya a hacer un programa de radio llamado El Progreso Cine contarte que en Villalubano había un cine que se llamaba El Progreso que estaba casi cerca de la estación y bueno, como una utopía en algún momento nosotros pensamos en que ese espacio se podía recuperar para los vecinos del sur de la ciudad y bueno, trabajamos en conjunto para eso pero la realidad nos muestra un cachetazo y nos muestra que no es tan fácil y bueno, me gustaría que cuentes en base también a la distribución y en base a lo que uno observa, a la falta de cines de lugares donde mostrar lo que uno hace, el trabajo ¿Qué opinás acerca de los cines, de las salas cerradas? Sí, es fatídico el tema de los cines nosotros acá en la edad tenemos uno acá a la vueltita que por suerte no pusieron un culto evangelista sino pusieron un boliche pero esto fue en medio de los 90 y también tenemos uno en Ramos, acá cerquita y también pusieron una casa de venta de música y sí, más allá de la nostalgia lo que terminó pasando es que los cines empiezan a pertenecer a grandes complejos a multisalas que manejan todo que son los que, por lo general los que terminan decidiendo la suerte, el futuro de tu película son ellos, son las grandes cadenas de cine que lo que hacen es monopolizar el cine el cine de barrio, lo sacan de barrio y lo llevan a un lugar y vos tenés que ir allá acá tenemos uno acá en Aedo y después en Esmorón pero no tenemos como eran antes los cines metidos en donde veía a los vecinos son cines que como pasan con los supermercados van de todos lados, van ahí, salidos de los barrios y sí, la verdad que cuesta cuesta, también hay que ver desde tratar de verlo desde el lado nostálgico también porque también sabemos lo difícil que es llevar a la gente al cine sería así ideal que desde el Estado se pueda seguir haciendo más espacios sobre todo para promover el cine argentino porque uno está nueve años, diez años, cinco años haciendo una película dos semanas en cartelera para que ese trabajo quede después a la suerte de Netflix por ahí con suerte con suerte, claro sí, o en Youtube y pidiéndole a todo el mundo que la vean pero lo que estaría bueno es, digamos, sí pegar porque haya más espacios Inca que dejen de cerrar espacios Inca que hagan todo el contrario, que abran los espacios Inca y que la gente vaya a ver cine argentino esos lugares ¿por qué? porque el cine argentino es cultura, el cine es cultura es una herramienta, yo creo, la herramienta más importante que tenemos para transmitir nuestra cultura como argentinos porque vos ahí transmitís el idioma, vos ahí transmitís tu música, tus paisajes tu persona, tu manera de hablar y la cultura es algo que nosotros, hace que nosotros nos identifiquemos porque incluso hasta en el fondo, si yo estoy enemistado con otra parte que hoy en día está muy en moda la cultura va a ser lo que siempre nos termine uniendo porque nosotros nos vamos a acordar de tal película o de tal chiste o de tal barrio siempre la cultura va a ser lo que nos una como argentinos entonces, ¿por qué no potenciar atrás del cine y el cine, atrás del Inca atrás de los cines que sean más baratos para que la gente pueda ir al cine de barrio y que haya más espacios Inca eso es lo que yo puedo decir al menos en la coyuntura de este momento en este momento en donde el cine es un negocio y los dueños del cine cuando ven que no llenaste la mitad de la sala al final no servís porque ponemos con otra y es así, es así de fatal no dejan que la película crezca no dejan que haya boca en boca entonces, sos un número más y sobre todo las multisalas que son complejos que prácticamente los dueños son de afuera sí una más sí, dos Demián Ruña, director de Aterrados a ver si recordás sos joven aún ¿cuál fue la primera película que fuiste a ver al cine y en qué sala? me parece que fue en Ramos Mejía en Cine Belgrano en Ramos Mejía que ahora está más en cadena de venta de el flujo doméstico y creo que fue no sé si fue un combinado de tres películas una era la película de la balsa esa no me acuerdo cómo se llamaba pero una balsa que iba hasta África muy conocida la película después creo que era el Chatrán y el Oso creo que venían esas tres en el combo muy bien muchas gracias nuevamente nada, por favor gracias